Orihuela se mueve. Ese es el lema escogido en Orihuela para disfrutar del Día Mundial de la Actividad Física que pretende fomentar el deporte en el municipio. El concejal de deportes Víctor Valverde ha inaugurado esta mañana las actividades organizadas en la Glorieta Gabriel Miró, que se han desarrollado por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4 y media a 8 y media con motivo de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física en el municipio. Fue en el año 2002 cuando la Organización Mundial de la Salud instó a los Estados miembros la celebración anual de este día con el objetivo de promover la actividad física y conseguir la buena salud y bienestar de la población. Se ha querido hoy concienciar a la población para que se anime a realizar cualquier tipo de actividad física. Esta mañana hemos empezado con nuestros mayores haciendo gimnasia, que la verdad que da gusto ver a estas personas mayores moviéndose como se mueven y bueno, un montón de actividades tanto para mayores como para niños con la inquietud de que la Concejalía de Deportes de hacer que concienciara a los ciudadanos de lo que significa el Día Mundial de la Actividad Física. En pocas palabras, es abandonar la monotonía diaria, el sedentarismo y tener en cuenta la actividad física como un elemento vital para la salud. Para la actividad física no hace falta tener una preparación especial, ni físicamente, ni de equipamiento. Un paseo tranquilo por la ciudad es una actividad física saludable, una vuelta en bicicleta es una actividad física saludable, cualquier deporte es una actividad física saludable y bueno, concienciar a la población a que haga algún tipo de actividad física. Durante más de 10 horas seguidas de promoción del deporte para todas las edades y formas físicas, han sido más de 70 exhibiciones y actividades deportivas diferentes las que se han realizado en este espacio dividido por zonas, como fútbol, baloncesto, ajedrez, taekwondo, gimnasia rítmica, atletismo, pilates, juegos tradicionales, crossfit o zumba, y donde al final del día se ha realizado un entrenamiento multitudinario. En Orihuela Costa también se ha fomentado la actividad física y el deporte a sus vecinos, realizando una convivencia de gerontogimnasia, actividad física adaptada a los mayores y con una exhibición de aeróbic de grupos de las diferentes pedanías. En la organización de estas actividades también han participado numerosos clubes y asociaciones deportivas del municipio. Además de una jornada de puertas abiertas este viernes en todas las instalaciones deportivas municipales, la Concejalía ha llevado a cabo un recuento del total de kilómetros que realizan los oriolanos en el desarrollo de sus actividades deportivas, realizando una captura o foto de su móvil, GPS, pulsera de actividad o similar, en la que se muestra la distancia recorrida y la fecha.